Repetimos este mismo trayecto. Nos adentramos en la zona cero del incendio. Ante nosotros lo que eran hectáreas y hectáreas de monte. Ahora son solo ceniza. José Antonio no ha querido esperar más para ver cómo han quedado sus terrenos. Esto no es tan palabra, vamos. Esto cada ano pasa esto. Con su explotación rodeada, él tampoco está tranquilo. Esto todo no se veía nada aquí dentro. Los conatos de incendio siguen siendo una amenaza. En la Serra do Larouco, una extensión de monte en plena raya portuguesa. Todos siguen en alerta. Mientras vigilan, un mecherazo vuelve a sembrar el pánico. Esto estaba ya apagado, esto estaba regado. Y aquí ven, se ve que en esta zona no había posibilidad de producción. Y fue cuando le prendieron aquí. Los efectivos de extinción de varios cuerpos municipales de la Xunta y también de la UME han tomado los caminos de Cualedro, Baltar o Xinzo. No están solos. Bueno, hubo bastante desastre. O pueblo estuvo rodeado. Los vecinos se han reconvertido en guardianes. Sí, vigilando. Ayer o meu marido eran as seis da maña cuando se deitou. No es la primera vez ni la segunda que las llamas amenazan todo cuanto tienen. En esta ocasión las han visto, sin embargo, más cerca y más voraces que nunca. 3.000 hectáreas en 10 horas. O que é unha auténtica barbaridad. É dicir, son 300 hectáreas por hora. Las llamas han arrasado miles de hectáreas de terreno, pero sin duda el mayor riesgo ha sido el humano, porque también han cercado varias viviendas como esta. Por suerte, en el interior de esta casa no vive nadie. José Luis todavía no se cree que la suya se haya salvado. A miña mãe estaba aquí, o vir que o lume chegou, pues eso, se xa sacaron da casa. Bueno, en potencia, ocho horas, pero non tens nada que facer. Como está, mire para aquí. Se viñaron de rumbar o a maña. Rosa y Lino han regresado al alpendre que el domingo ardía así. Hoy ya no queda nada. Falamos con Xanto Mayor que hay aquí, e dixeron unha cousa así que non la viran. Esto foi un... eu que sei, que non sei. El paisaje negro está en sintonía con el ánimo de los vecinos. Quieren camar Galicia entera. Quieren camar Galicia entera. E é unha pena. É unha pena, porque verlo verde, verlo todo ahora negro, está de luto, de luto. No dudan de la intencionalidad del fuego. Tampoco la comprenden. Os 99,99 dos incendios que ocurren no noso término en Galicia son todos provocados. Todo mundo sabe, nos pueblos, que hai xente que se dedica a eso. Esto de inferno, simplemente de inferno. La pregunta que se hacen todos es si se puede hacer algo para evitar. Tranquilícese. Que esto pase. O gobierno te ha que tomar algo de medias, porque nos estamos destruyendo a nos. Aunque las llamas ya están apagadas en Cualedro, son conscientes de que el peligro no ha terminado, porque todavía quedan días de verano por delante.